Música Lleva los montes, gana los ríos, grita la noche, el clave cierra el color Se despega un sol, capaz de ser como un bolo, no me requieren que lo alimentar Música Lleva los montes, gana los ríos, grita la noche, el clave cierra el color Se despega un sol, capaz de ser como un bolo, no me requieren que lo alimentar Malón, 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 malón diabólico Malón, 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 malón diabólico Malón, 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 malón diabólico Malón, 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 malón diabólico Son una tribu sin fe sanguinarios, no dudarán de sacarte del vaso Te pisarán como un buey enojado, será mejor que corras ya, saldes un pasto Malón, 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 malón diabólico Malo, 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 malo diabólico Malo, 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 malo diabólico Les gustamos, me gustaré Voy de caras entre la gente Venga, me gusta'mus Venga, me gusta reggae Voy de caramente la gente Venga, me gusta'mus Simplos não, simplos não Simplos não, simplos não Malo, malo, malo diabólico Malo, 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 malo diabólico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!